Números irracionales, sumas y restas de radicales. Mira, tenemos aquí estas sumas y restas de números irracionales. Y muy interesante, aparentemente, pero sólo aparentemente, nosotros no podemos operar raíz de 12 con raíz de 27 con raíz de 75, porque nosotros solamente podríamos operar cuando los radicales son iguales. Mira, por ejemplo, cuando tenemos raíz de 2 más 5 raíz de 2, ¿ves? Raíz de 2, raíz de 2, esto sería, por ejemplo, 6 raíz de 2. Pero si tenemos raíz de 2 más 5 raíz de 7, esto no se puede juntar. Esto es como tener manzanas con melones. ¿Cuántas? Si tú tienes manzanas con melones, no puedes sumar esto realmente. Pero, 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 siempre, siempre que estemos en un ejercicio de este estilo, en donde hay sumas y restas, con radicandos diferentes, y los radicandos se puedan descomponer en factores primos, adelante. Mira, el 12 podemos descomponerlo en factores primos, como 6 por 2 y el 6 como 2 por 3. Es decir, el 12 es 2 por 2 por 3, es decir, 4 por 3. El 12 lo dejamos así. ¿Qué más tenemos? Tenemos el 27. Venga, vamos a descomponer el 27 en factores primos. El 27 es 9 por 3, pero 9 es 3 por 3. Así que podemos escribir el 27 como 3 por 3, es decir, podemos escribirlo como 9 por 3. 9 por 3. Mira, nos estamos fijando ya que el 12 es 4 por 3 y el 27 es 9 por 3. Sospechosamente aparece el número 3 aquí y aquí. Vamos a seguir, vamos a ver qué es lo que pasa con el 75. El 75 podemos escribirlo, podemos descomponerlo como un producto de 25 por 3. 3 por 5 es 15, 3 por 2 es 6, 7 y el 25 a su vez podemos escribirlo como 5 por 5. Luego el 75 es 3 por 5 por 5, 3 por 5 por 5 o 25 por 3. Queda lo mismo. Mira, tenemos aquí 3, 4 por 3, tenemos aquí 9 por 3 y tenemos 25 por 3. ¡Qué interesante tú! ¡Qué interesante! Venga, voy a... ¿Dónde está mi borrador aquí? Voy a borrar, voy a intentar borrar aquí un poquito y voy a escribir esto que hay aquí en función de, 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 pues de lo que acabo de conseguir. Números, números compuestos en función de números primos. Venga, Juan, esto es igual, esto es igual a menos 6, menos 6 por, mira, raíz de 12 es lo mismo que 4 por 3. Pues venga, 4 por 3 más un tercio raíz de 27. 27 es lo mismo que 9 por 3. 9 por 3 menos 2 partido de 5 por raíz de 75. Raíz de 75 es 25 por 3. Igual, esto que hay aquí no lo necesito, ya he utilizado esta información y ahora voy a escribir cada una de estas raíces de una forma más adecuada. Mira, menos 6, menos 6 por raíz de 4 por 3, puedo escribirlo como raíz de 4 por raíz de 3. Más un tercio raíz de 9 por 3, puedo escribirlo como raíz de 9 por raíz de 3, ¿sí? Y menos 2 quintos por raíz de 25 por raíz de 3, esto puedo escribirlo como raíz de 25 por raíz de 3. Claro que sí, ahora pasan cosas maravillosas. Mira, menos 6 por raíz de 4, oye, tú sabes que esto es 2, ¿eh? Y entonces, si esto es 2, pues escribo este raíz de 4 como un 2. Tenemos menos 6 por 2 por raíz cúbica, más raíz de 3, quiero decir, más un tercio, un tercio por raíz de 9. Esto es 3, así que 3 por raíz de 3. Y 25, por favor, esto es 5, así que tenemos menos 2 partido de 5 por 5 por raíz de 3. Pasan cosas muy bonitas aquí, ¿eh? Mira, este 3 con este 3 se simplifica, este 5 con este 5 se simplifica. O sea, qué cosa tan bonita ahí, yo no te lo he dicho antes, pero lo que más nos importa, tenemos raíz de 3, tenemos raíz de 3 y tenemos raíz de 3. Esto significa que vamos a poder sumar y restar, pues, lo que aparentemente al principio no podíamos. Espérate un momento que voy a hacer un poco de sitio. Y lo que vamos a hacer aquí ahora simplemente es simplificar y el ejercicio habrá terminado ya, ¿eh? Venga, uy, 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 qué desastre, Juan, qué desastre, un momentito, un momentito. Oye, suerte que no se me ha caído esto encima de la cabeza, como en alguna ocasión. A ver, Juan, a ver, a ver, un momento, un momento, tic, 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 bien, bien. Todo bajo control, a ver, a ver, un poco más, tic, 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 Podemos quitar este 1 Pero voy a dejarlo, no pasa nada Y menos, menos, menos 2 por raíz de 3 El 5 con el 5 se va Menos 2, menos 2 raíz de 3 ¿Y qué es esto, Juan? ¿Cómo podemos resolver esto? Pues mira, esto es lo mismo que tener Debo 12 manzanas Me dan una manzana y además me dan Y además no, y después me quitan dos manzanas Fíjate, debo 12 manzanas Me dan una y después me quitan otras dos manzanas ¿Cuántas manzanas tengo? Números rojos absolutamente Números rojos absolutamente Tenemos entonces Menos 12 más 1 Esto sería menos 11 Y menos 11 menos 2 Esto sería menos 13 Menos 13 manzanas o Hablando de raíces de 3 Pues menos 13 raíz de 3 Espera que borro esto Y todavía, antes de terminar este vídeo Voy a hacerlo Quiero hacerlo más, más interesante Porque no me quedo a gusto Si no digo que esto Se puede operar de otra forma Mira Tengo aquí varios elementos Que se están sumando Y restando entre sí Pero, te fijas En cada uno de estos elementos Tenemos raíz de 3 Raíz de 3 Raíz de 3 Bueno, elementos Términos Quería decir mejor Vale, términos Términos Pues en cada uno de estos términos Tengo raíz de 3 Raíz de 3 Raíz de 3 En estos casos Siempre es muy bueno Hacer O sacar El factor común Mira, un momento Voy a escribir esto aquí Menos 13 raíz de 3 Esto lo borro Esto simplemente lo borro Y lo que quiero decirte es que Podemos resolver esto Como lo hemos resuelto O Sacando factor común A lo que tenemos aquí Mira Tenemos aquí Un signo más Tenemos aquí Un signo menos Y Hemos visto que raíz de 3 Es el factor común En todos estos términos Pues lo ponemos aquí fuera Y Si hemos sacado raíz de 3 Aquí Aquí Y aquí ¿Qué queda? ¿Qué queda? Aquí después de haber sacado raíz de 3 Pues quedaría simplemente Menos 12 Y aquí Pues quedaría simplemente Un 1 Y aquí Pues quedaría simplemente Un 2 Es decir Tenemos raíz de 3 Multiplicado por esta cantidad Que obviamente Esta cantidad Es 13 Negativo Lo mismo Lo mismo de antes Bueno pues Bien chicos Chicas Este ejercicio ha terminado Pero eh Un momento Porque Antes de terminar Quiero observar Quiero ponerte a prueba Y por favor Escríbeme debajo de este vídeo En la zona de comentarios Si eres capaz de resolver Este ejercicio Que te propongo Para que hagas Cómodamente En tu casa En tu casa Ahí tomándote un café O un té O una Lo que tú quieras Lo que tú quieras Eh A ver A ver A ver Casa Casa Venga Casota Esto para casa Vamos a ver Eh Aquí te lo dejo Tenemos Tres medios Raíz de Veinte Menos Dos tercios Menos dos tercios Raíz de Ciento ochenta Menos Raíz de Cuarenta y cinco Por favor ¿Cuánto Cuánto da Esto? ¿Cuánto da esto? Debajo del vídeo En la zona de comentarios Me dejas Tus respuestas Podría ponerte aquí Algunas Opciones Y tú eliges Pero tú sabes Esto es como la lotería Y puede que aciertes Y piensas que lo sabes Y no lo sabes Así que El El enunciado Aquí está Y las soluciones Abierto Lo que te dé Me lo dices Me lo dejas Debajo Del vídeo En la zona de comentarios Bueno Termin Terminamos el vídeo Muchas gracias Por haber estado Aquí Te recomiendo Que te suscribas A este canal Y por qué no A la cuenta asociada A este canal Una cuenta de Instagram Pues puedes suscribirte también Y por qué no Una cuenta de Twitter Pues también Y por qué no ¿Sabes? Hay personas Que les encanta el canal Y se les cae la babita Viendo este canal Mira Si tú eres de estas personas Tienes que hacerte Miembro del canal Una miembra del canal Un mecenas Una mecenas Esto es fantástico para mí Bueno No me enrollo más Nos vemos pronto Venga Adiós 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 Adiós